y vida eterna para muchas personas. Te quiero hablar del abismo. El abismo es una profundidad tan grande que cualquier ser humano, animal, ser viviente, que caiga, va a morir o le tiene un temor horrible, horrendo de caer en un abismo. Hablamos de abismo muchas veces, cayó en el abismo de la deuda, cayó en el abismo de la desgracia, pero el abismo que quita vida de este que te quiero hablar. Hay un abismo tan profundo y tan malo que debemos evitar aún pararnos a la orilla. El abismo del odio. El odio es un abismo que el que cae en él jamás vuelve a reincorporarse de nuevo sobre sus pies. Hay personas que rompen la relación, rompen la comunicación por cosas sencillas. No pueden comunicarse o no pueden dar lo que tenían que darlo, como es el amor, el aprecio, y lamentablemente caen en ese abismo tan profundo que para retomar da mucho trabajo. ¿Cómo llegamos al abismo? Primeramente llegamos a la orilla de lo que es el rencor. Rencor y odio es prácticamente lo mismo. Rencor es un resentimiento que te va molestando por algo que te hicieron, por algo que no te gustó, y te lo tragas, lo guardas, y esto te va consumiendo por dentro, quitándote la alegría, quitándote el gozo, y quitándote la paz, el sueño, y esto se convierte en un odio, de rencor al odio, y el odio es capaz de hacer que una persona asesine, mate y hagas atrocidades. Por esta razón, cuando tú estás en una relación y ya llegaste al punto del odio, estás ya bajando al abismo, tienes que tener mucho cuidado para que no caigas en este precipicio del cual estoy hablando. Debes perdonar. El perdón es el retroceso del abismo o de la caída. Tienes que retroceder y comenzar a entender que cuando tú perdonas automáticamente el odio desaparece, se desvanece, como dice en Santiago capítulo 15, tiene que pasar como una neblina. ¿Cómo yo voy a sacar un odio de mí? Fácil. Lo que tienes que hacer es considerar tu persona y poder decirle a esa persona yo necesito perdonarte para tener paz, porque cuando perdonas vas a dormir, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad. El odio es un abismo tan grande que va a contagiar a los que están a tu alrededor. Vas a contagiar hijos, vas a contagiar amigos, vas a contagiar personas que realmente tú amas. Cuando una persona se divorcia y comienza a pelear por el rencor a ese ex o a esa ex, automáticamente los hijos pagan las consecuencias de ese abismo. Lo arrastra con ello y termina el hijo odiando a uno de los dos, porque uno de los dos va a hablar más mal del uno o del otro. Y eso se lo está consumiendo, le estás inyectando, le estás impartiendo a tu hijo o tu hija el odio que tú retienes por esa persona que un día amaste que un día estuviste. Lo importante de esto es mejor olvidar para que pueda entonces retroceder a ese odio y poder subsanar todo lo que te rodea. Debes ser sano. Cristo vino a sanar y a restaurar. Por eso el Señor no acepta el odio. Dios te bendiga y recuerda que estamos en la iglesia de Jesucristo.